Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena, por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía, otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía, otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Como sufro, como llenes y me mandan de tanto amor Como sufro, como llenes y me mandan de tanto amor ¡Claro!